La nueva versión del Monopoly Esta versión de Monopoly se incorpora a la red de ciudades de todo el mundo que cuentan con su versión local del juego, como Atenas, Hong Kong, Londres, Nueva York, París, Roma, Shanghái o Sidney. Estas navidades podremos contar con este juego de sobremesa del que han lanzado una tirada de 3.000 unidades.